¡Largaron el premio Sol y Vos! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista el 4, Edith Amela. Estira pequeña ventaja sobre el 2, Dark Sheen a la tercera ubicación, viene corriendo el 5, Romana Craft. Cuarta por dentro lo hace el 1, Wenhen. Viene ganando terreno abierto el 6, It's Love. A tres cuerpos de esta se desempeña el 3, Laguna Setúbal cierra la marcha el 7, Great Stream. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros, los 400 iniciales en 24-27. Siempre con el 4, Edith Amela marcando el camino. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, Romana Craft. Se viene arrimando rápidamente por el lado exterior de la pista el 1, Wenhen en línea con el 2, Dark Sheen a las participantes de la quinta carrera premio Sol y Vos. Vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 550 metros de carrera, es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el centro de la pista el 5, Romana Craft. Saca pequeña ventaja sobre el 4, Edith Amela, que vuelve por dentro. Y a la tercera ubicación viene corriendo el 1, Wenhen y a larga atropellada lo hace el 6, It's Love. Último 300 metros de carrera, pasa a comandar las acciones el 4, Edith Amela, saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, It's Love. Que va resueltamente, busca la puntera en los tramos finales. Último 100 metros de carrera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierta, pasa de largo el 6, It's Love. Estira 3 cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 4, Edith Amela. Y cruzaron el disco.